Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de BOTS. Vamos a hablar del capítulo 82 que veremos este lunes, donde se llevará a cabo la prueba de sentencia y premio. Pero también habrá un supuesto castigo. Bueno, Andrea les dice a los participantes que el castigo será sorpresa y el premio. Ya cuando están en la prueba, al parecer Andrea les muestra el premio y el castigo, que posiblemente sea esa escena donde llegaban los familiares de los participantes y solo los que ganaban podían verlos. Así es señores, pues se le ve la cara de todos los concursantes bastante emocionados, bastante como llorando de la emoción. Entonces posiblemente sea esto, que los que están adentro y ganen puedan ver a sus familiares y los que no, no los puedan ver. Realmente esta prueba es muy significativa para el desafío y para todos los participantes. ¿Quién creen ustedes que ganará esta prueba? Esta prueba será en el Aire, será en el BOTS Arcoiris. Bueno, a los dos equipos les ha ido bien aquí. ¿Quién creen que ganará? Gracias. 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 Gracias.